Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Desarrollar tu fe firme en Dios en los momentos difíciles te permite aumentar y fortalecer tu confianza en Dios. En los momentos de desesperación, confía plenamente en el Todo Soberano. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática La Educación. Domingo 29 de Noviembre, titulado Solo el Señor. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Las flores exaltan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, reciben las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. El deseado de todas las gentes, páginas 11 y 12. La Biblia nos presenta todo lo que la mente puede decir. Ella es nuestro aliento espiritual. Hemos de contemplar las obras maravillosas de Dios y repetir a nuestros hijos las lecciones aprendidas a fin de que podamos conducirlos a ver su habilidad, poder y grandeza en sus obras creadas. Consejos para los maestros, páginas 438 y 439 Mediante la creación, hemos de familiarizarnos con el Creador. El Libro de la Naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Mientras se estudian las obras de Dios, el Espíritu Santo imparte convicción a la mente. No se trata de la convicción que producen los razonamientos lógicos y a menos que la mente haya llegado a estar demasiado oscurecida para conocer a Dios, la vista demasiado anublada para verlo, el oído demasiado embotado para oír su voz, se percibe un significado más profundo y las sublimes verdades espirituales de la palabra escrita quedan impresas en el corazón. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 13 y 14 Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Hizo memorables sus maravillas, elemento y misericordioso es Jehová. El que puso las pierlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las rocas es un amante de la belleza. El sol naciente es un representante del que es luz y vida de todo lo que creo. Y al gozar de las dádivas, ¿olvidaremos al dador? Por lo contrario, aquellas deben inducirnos a contemplar su bondad y amor. Todo lo que hay de bello en nuestro hogar terrenal tendría que hacernos pensar en el río de cristal y los verdes prados, los árboles imbreantes y las fuentes vivas, la ciudad resplandeciente y los cantantes vestidos de blanco de nuestro hogar celestial. Mundo de hermosura que ningún artista puede representar en el lienzo y que ninguna lengua mortal puede describir. Mi vida hoy, página 180 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!